Todo puede pasar, así que no vamos todavía a derrotarnos y a llorar por las esquinas. Yo antes que nada quería destacar, la radio de Carlos, ¿os habéis enterado de lo que ha dicho? Dice, somos débiles, o sea, está diciendo que no se quería proteger de Hamilton, que le tenía detrás, y que quería ir a por los de delante, así que Carlos ha sacado un poco como de garra y frustración, yo creo, porque la carrera, como decíamos, no la ha tirado él totalmente, sino que Ferrari, una vez más, dos caminos, A o B, vamos a hacerlo mal, da igual que sea la opción A o B, pero hay otra tercera opción que es hacerlo mal, y otra vez lo eligen. Hay que decir que hoy es verdad que no han salido las cosas tampoco a nivel de pilotaje, o sea, no solo ha sido culpa del equipo, Carlos, por ejemplo, no está bien, Leclerc ha pasado más desapercibido, lo cual no se sabe si es bueno o malo, porque no ha hecho nada espectacular, pero precisamente por eso también ha tenido una carrera más estable, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da pena, la verdad, porque aparte de que nosotros, por supuesto, apoyamos a Carlos, el equipo Ferrari es un gran equipo, es un equipo que cuando nosotros éramos pequeños veíamos ganar constantemente, y a medida que han ido pasando los años, no sé qué ha pasado, pero han dejado de estar ahí, y cuando han podido volver a estar, siempre han cometido suficientes errores para que realmente luego no puedan hacer nada, porque a la hora de la verdad siempre pasa algo y no están, no están. Siempre les pasa lo mismo. No sé muy bien qué es lo que ha pasado con Carlos, ha habido un momento que tenemos que mirarlo por redes sociales, tenemos que mirar las últimas publicaciones, porque ha habido jaleo, sobre todo con el tema Hamilton que comentabas, Carlos Sainz se ha cabreado con Ferrari, yo no sé si esta discusión se elevará mucho más, pero hemos visto a un Carlos cabreado, Leclerc, lo que comentas, ha hecho una carrera normalita, ha quedado por delante, vamos a ver, a mí me fastidia, porque Carlos, en verdad, no estaba haciendo malas carreras, esta temporada parecía que estaba consolidándose un poquito mejor que Leclerc, yo creo, estaba siendo más consistente, pero este tipo de actuaciones, pues claro, ya te miran un poco la moral, en Australia también le pasó lo mismo, que hizo buena carrera, pero luego al final, entre unas cosas y otras, va para abajo, ¿no? No terminan de salir las cosas. A mí me da bastante pena por Carlos, porque sinceramente, dos fallos puntuales, dos tonterías, la de Australia... Es que siempre es lo mismo, ¿eh? Que encima tenía un podio asegurado y Leclerc fuera, le habría hecho ganarle 15 puntos, y aquí estaba por delante otra vez, estaba luchando por el podio otra vez, y por otra cosa, Carlos ha tenido una mala suerte de narices, y eso no lo lamentemos a final de campeonato, porque la lucha no es por el Mundial, no es por ganar carreras, es por ganar a Leclerc ahora mismo. Ferrari no está para luchar por el Mundial. Pero eso demuestra un poco cómo está el equipo Ferrari, ¿no? O sea, Carlos que ha perdido muchos puntos, tanto hoy como el día de Australia, que claramente tiró a la basura el podio, y aún así está por delante de Leclerc. O sea, tú imagínate, un piloto que está teniendo errores, no está en su máximo nivel, y su compañero que está teniendo menos errores está aún por debajo, las cosas no están saliendo en el equipo Ferrari, y es una cosa que lleva pasando años y años. Entonces, bueno, nosotros la verdad nos da pena, nos alegramos por Aston Martin, que se quita, por lo menos en estas carreras, un rival, ¿no? Y se está centrando más en Red Bull que en lo que viene por detrás, que en este caso sería Mercedes, pero realmente es una pena que no podamos tener más equipos ahí en la pelea, también con Red Bull y Aston Martin. También, hablando claro, no es Aston Martin contra Red Bull, es Fernando Alonso contra Red Bull, porque ahora mismo... Sí, es lo que iba a decir. Vale, vemos que Aston Martin está a un punto de Mercedes en la distancia por el Campeonato de Constructores, luego lo analizaremos, y seguramente, bueno, lo hemos visto, 90 y pico puntos, 94 puntos lo tiene Fernando. 93, Fernando Alonso. Habría que ver realmente cuántos puntos va a conseguir Estro a final de temporada, porque tiene que espabilar si Aston Martin busca la segunda posición, que se traduce en un auténtico dineral a final de año. ¡Suscríbete al canal!